El planteamiento que ha hecho el gobernador Javier Duarte ha hecho de apostarle a la armonización, ese detalle aparece en alguno de los transitorios. La pregunta aquí es, yo tengo la impresión de que jugar a la armonización es aceptar tácitamente la ley. ¿Qué opinión tiene al respecto? El movimiento se ha caracterizado por pugnar o por pedir la aprobación del artículo 3º del 73, cosa que he escuchado que también es poco viable y que sí tendría que ver con la intención de luchar contra la reforma educativa. Pero hemos visto, por ejemplo, la movilización civil, hemos escuchado la resistencia civil pacífica con algunos actores como AMLO. ¿Qué posibilidades hay de que estos movimientos sociales, políticos, educativos o del gremio magisterial se puedan ir agrupando, alineando en sus intereses? Y además de esto, con respecto al movimiento magisterial, ¿cuál es, cuál es, dislumbra que son las posibilidades de ganancia para los maestros? Además, también, ¿cuáles podrían ser las vías de solución que el gobierno plantea? Es decir, en este momento, hemos escuchado en alguna otra ocasión, que el gobierno ahorita está inmovilizado por no saber qué hacer con esto, que se le sale cada vez más de las manos. Entonces, ¿qué posibilidades o qué acciones el gobierno plantearía como soluciones? Y, ¿qué imaginario, en este sentido, en el campo de batalla que tenemos nosotros, qué imaginario se vislumbra en esta guerra, en este campo de batalla, entre los maestros y el gobierno federal y estatal? Gracias. Doctor, un factor importante para que llegue a triunfar el movimiento magisterial con el objetivo de llegar a se derogar la reforma constitucional y las medidas secundarias es el apoyo que puedan brindar los padres de familia. En estos momentos, ya en algunas escuelas están llegando recibos de agua, en menos de un mes, por más de 60 mil pesos, el caso concreto de la escuela de bachilleros artículo 3º y la escuela de bachilleros experimental, esta última en un contexto socioeconómico medio-bajo y bajo en su mayoría. Y ese es un factor que precisamente ha hecho que los padres de familia estén ahora tomando la escuela, en el caso de la experimental, porque este paso en un año van a pagar tres cuartos de millón de pesos por concepto de agua. Entonces, en este caso sí procede el amparo, concretamente de familia, porque se está violando el precepto de gratuidad de la educación. Yo creo que si se camina por ese lado, y es mi pregunta, ¿usted qué opina? ¿Podría fortalecerse? Es decir, por eso que ha habido los amparos contra los excesivos amparos de agua y luz, que ya se empezaron a dar, y sería un elemento que fortalecería el movimiento. Entonces, si proceden los amparos, en este caso porque se viola el precepto, y si el amparo es para siempre vale ser la Constitución, y en este caso se están violando los preceptos de gratuidad, por eso esperamos que ya se están dejando venir, proceden. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 El señor Secretario de Educación dijo el día de ayer, en la madrugada, que los trabajadores de nuevo ingreso no tienen derechos. Le gustaría saber sus comentarios acerca de eso. Y acusó de que ninguna de las personas que defendemos el asunto de la lucha magisterial tenemos respuesta al derecho de los niños. Dijo que mi derecho a manifestarme queda superitado al derecho de los niños a tener clases. Que yo no tengo derecho a manifestarme en hora laboral porque siempre voy a estar superitado al derecho primordial de los niños. Quisiera saber sus comentarios legales acerca de esas dos situaciones. Doctor Arturo Alcalde, me podría usted ayudar a contestar las siguientes preguntas y mucho se lo voy a agradecer. En toda esta batalla en la que se atenta contra nuestros compañeros, los docentes, para quienes somos trabajadores de la educación, trabajadores normalistas, trabajadores administrativos, algunos como yo analistas, ¿cuál es la perspectiva en todo este contexto en que quieren dañarse los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos humanos de aquellos a quienes tienen el nombramiento del docente? Bueno, primero quiero agradecer su asistencia a esta conferencia, es muy gratis escucharle. Nosotros los hemos planteado desde dos perspectivas de la lucha, la lucha legal y la lucha política. Y ambas para nosotros han sido importantes. A mí me preocupa una situación, menciona la importancia que tiene la organización y a la vez que me preocupa, me consuelvo a mí misma pensando, bueno, los movimientos sociales también así son, tienen altas y bajas. Al escucharlo, me percato de la importancia que tiene la vinculación con otras organizaciones y menciona tener un objetivo en común. No dejar ese vínculo con las demás organizaciones, tener el contacto con los padres de familia. Y en este diálogo que está proponiendo, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué otras estrategias se pudieran aplicar para contribuir a esta organización? Gracias. Bueno, pues, frente a la armonización, doctor, el propio Flavino del Congreso ha dicho que no se estaría por encima de la ley federal. El propio Luis Hernández Navarro ha escrito en la jornada que es un engaño vil que los gobiernos estatales estén manejando armonización, puesto que sería dar tiempo, quizá tiempo, y finalmente homologar esta ley nefasta, que desde luego también en el inconsciente o consciente colectivo lo que estamos haciendo es que es lesiva. Ahora, ahorita sin querer en mi comentario que iba a ser, en vez de televisa escribí, te lesiva. Bueno, ya otro lado. Pero, ciertamente, como decía el otro profesor, en la madrugada quizá el señor Chocet dijo que no podemos estar sobre el derecho superior de los niños. Y me llamó la atención que repetía la frase tal cual, y dijo que no iba de diplomática ni de hipócrita, en fin, pero tal cual repetía sus frases, por cierto. Y que entonces, bueno, es cierto, pasamos por los derechos de nuestros educandos, pero ¿quién pensó en nuestros derechos? Desde luego nuestros representantes o los legisladores en las altas cámaras, en un acto y comilloso levantaron el dedo y evidencian una vez más que no conocen lo que aprueban, que están adormilados cuando están levantando sus dedos para apropellar milmente a las mayorías. Y que me llama la atención que no se ha mencionado la parte de la corrupción. Quizá empezaron a, quisieron dar entonces un retroceso de décadas en lo laboral y en los derechos humanos, en este caso de los preparadores de la educación, quizá los ajustes no eran de carpetazo y de la noche a la mañana, porque podían haber ido subsanando prácticas donde la ética está muy discutible. Entonces, por otro lado, ¿habría una instancia internacional de amparo o de derechos humanos? ¿Quiénes serían los gestores? Y quizá por último decir que, bueno, si bien las escuelas estamos trabajando, por cierto, en un telebachillerato de las vigas, no hemos suspendido labores, pero estamos siendo mal vistos por los compañeros porque piensan que estamos de alguna manera dividiendo esta lucha magisterial, pero las estrategias son un poquito más demostradores, más de menos preso a los docentes, porque la sociedad también está irritada contra el bloqueo de calle, en fin, pues esto no nos va a abonar nada, desgraciadamente nos van a seguir denostando, pues ya nos han dicho que somos los causantes del proceso como nación, ¿verdad? Y bueno, también se ha comparado que están evaluando a un conductor, a un chofer, cuando no se ve ni el origen ni el destino, ni se ven las condiciones del camino, no se ven las condiciones del auto que va manejando, o que estamos siendo tan negativos y tan refastos como si un médico se sabe manifestar y deja morir a su paciente. Bueno, analogías muy crueles, que no tienen tanto de sustento, pero sí mucho de inquietud. Gracias. Gracias. Bueno, con relación a... Bueno, por la imaginación de charpetas, por tomar más... Cuando dicen que los que no tienen los doctores de la ley, pues son así, barbaridades de lo que yo no les daría ni importancia, lo que creen que ellos quieren, un poco desesperadamente, es subrayar la diferente suerte entre los trabajadores de la ley y los trabajadores de la ley en Grecia. O sea, lo que quieren hacer es decir, tranquilícense los actores, a ustedes no les bajen, ustedes no van a perder la chamba, los que sí la pueden perder son los nuevos. Entonces hacen énfasis como en señalar los riesgos de los nuevos para que ustedes digan, ¡ay! Esa vez. Es una vieja táctica, y los mujeres dicen, ¡ay! Nosotros los nuevos individuos nos debimos con la ley de Cristo. Como nos dijeron, se preocupen los de las cuentas individuales, son los nuevos. Ustedes se pueden jubilar con escalerita, que íbamos en los transitorios, ¿sabes? Que va a ser un tiempo de los 30 años y luego iba a pedirle a Cristo. Lo mismo hicieron con los excedentes sociales. Y hicieron, no solamente con los excedentes sociales como afiliados, sino con los excedentes sociales como trabajadores. Cuando se pactó que los nuevos ya no tendrían que tener el JPR en jubilación de pensiones. Y entonces hicieron el gran campaña y decían, ¡te salvaje! Entonces, un poco la idea es, no te movilices, no te salvajes, eres un privilegiado. Pero los regalos son otros, un poco. Es eso que responde a la verdad. La verdad es a lo que más, las declaraciones distintas de que no tienen derechos. Lo que creo que hizo su realidad es decir, no tienen los mismos derechos. Ustedes finalmente no van a perder el problema. Es una verdadera barbaridad, porque un profesor, pues no es profesor para que le den un puesto administrativo desobrante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ni siquiera es...? Ese es un ejemplo. Nada más que ese ejemplo. Da un nivel, es una ley que tiene un problema de discriminación brutal. Yo creo que eso es lo que más va a ser efectivamente la posibilidad de una decisión de separación. Porque no solamente es el problema de colocarnos, sino también de la plaza nueva. Vamos a ver que lo mandan de administrativo. Entonces, yo creo que hay que tomarlo con pinzas. Lo mismo, cuando habla del problema de la niña, pues es propaganda. Es un poco herirnos a ustedes en la parte más difícil para enfrentarlos a la imagen de la sociedad. Lo que quieren es decir, a ustedes no les importan los mismos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el movimiento necesita tener una estrategia frente a la sociedad. Necesita tener un movimiento. Es un movimiento que no puede cerrarlo frente a la sociedad. Yo creo que en esta nueva etapa, sí hay que considerar que se necesita una estrategia de medios, de imagen, decíamos, de visibilidad, porque, decíganme que va a llegar a la sociedad, ya no es posible. Porque sí es muy importante esa imagen. Y creo que tiene que ver, porque, cuando queremos untear los ojos a otros movimientos en el mundo, yo creo que es un momento muy interesante. Para levantar un poco la vista y ver, pienso yo, el movimiento chileno, toda la insurgencia que se dio en Chile. Que aparentemente fue momentáneamente derrotada por el gobierno de derecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora, en este proceso político, con la presencia de Bachelet, uno de los planteamientos para mejorar la imagen fue que se le daría marcha atrás al proceso educativo. Porque quedó tan inconforme la sociedad. Se reafiró, se va a despejar en votos, de tal manera que ahora se van a modificar las reglas de esta visión de lo educativo. Eso es, que hay que verlo en perspectiva. Si nosotros lo vemos en un corto plazo, no encontramos la dimensión, la profundidad, la amplitud, la posición estratégica, la historia de los profesores, los instrumentos de organización tan complejos y diferenciados, nos dan la idea de que si se mantiene la lucha con los ritmos, digamos, que nos permitan las circunstancias sin colocarnos en el todo o nada, creo que nos van a llevar a modificar la correlación de fuerzas. ¿Por qué además se trata de una ley mala? Pongo un ejemplo, los especialistas. A mí me pareció muy interesante este seminario internacional que hubo en Plaxon, donde estaban gente de todo el país, profesores de artístico nivel, expertos internacionales, todos con una cara crítica a la ley. A diferencia de otras, donde hay mucha gente que sí, ni siquiera corre, decían, a ver, defiéndame lo transitorio, defiéndame lo de la evaluación, defiéndame. Y no, es cierto, todo lo que la gente es muy calificada se empezaron a calificar la ley. O sea, es una ley que nació mal. Insisto, los propios creadores ya lo están a tocar. Pero no, es que están ahí a trabajar. O sea, es que fue esa noche, para decir que esa noche tan fino fue a dar el proyecto de ley. Sí, sí, es en serio. Donde fue ahí, dije, pues, cabe de aquí, cabe de ahí a su transitorio, la locura del transitorio. Oye, yo no, pues, pues hay que decir que hay que quitar la presión de los activos, pues que no le va a pasar nada. ¿Qué hacemos con él? Pues que se va a administrar. O sea, no tiene lógica. O sea, tiene el hecho de cumplir. Eso, claro, nos habla de la precariedad de la ley. ¿Quiere decir que lo van a cambiar a la noche mañana? No. Para ella es un problema ya de prestigio y de gobernabilidad. Lo que quiere decir es que necesitamos mantener el esfuerzo para hacer el cambio, siempre con una actitud de propuesta. Porque una de las cosas que nos ha criticado, nos ha criticado, es que no tenemos propuesta. Claro, no hay propuesta, pero hay que darle responsabilidad. Donde nosotros podemos decir, nuestra propuesta de aprendizaje educativo es mejor que la tuya. Así tenemos que plantear las cosas. Nosotros sí estamos a favor de la calidad educativa, que mal haríamos si no estaba. Pero esta es la propuesta. Esta es nuestra relación, esta es la característica de la relación que tenemos que tener con los padres. Este es nuestro concepto de la empresa autogestiva, como le llaman ellos, que es muy diferente. De autonomía y gestión, que una cosa es, digamos, otorgar espacio a la opinión de los padres, de la riqueza, del propio proceso, a una escuela, a tener que ir a ese lado y a financiar después. Ahí es donde usted reto. Pero para ayudar no necesitamos organización, y ahí es donde creo que están las características. El problema de los nombramientos de los docentes y de los analistas, es un ejemplo de muchos. Porque ahorita el sistema está muy desordenado, hay gente que tiene una categoría de realizar transmisiones, hay gente que tiene varias plazas, hay muchas cosas que afectan por lo pronto, todos los comisioneros, etcétera, etcétera. Hay muchos temas, y uno de ellos es, obviamente, la congruencia entre función y plaza. Entonces, y obviamente, se tendrá que discutir todo ello, lo importante se supone que es la función. Pero si a mí me dieron la plaza, porque en realidad yo tenía derecho a una plaza docente, entonces puedo reivindicar que la función se le cambie a docente. No hay, no se podría armar respuestas específicas para cada escala, porque la problemática es sumamente compleja. Lo que sí es claro es que se va a tener que entrar, a pedir a los casos, no va a ser de la noche a la mañana, directamente el terreno, el terreno de los dineros. Esto lo comentaba en este evento internacional, este cambio es muy dineral que no está presupuestado. Entonces, esto nos habla de que, pues van a ir ahí, poco a poco, y ahí es donde entran ustedes. Por esa razón, cuando se habla de armonización, en primer lugar hay que ver, yo no creo que cuando se habla de armonización se esté hablando siempre de lo mismo y cada estado. Por eso, no imagino cuando ustedes, como decir, sí o no a la armonización, pues depende de qué entendamos, sí o no a la matrimonio, pues depende, bueno, pues sí. Entonces, yo diría que ahí la armonización depende. Sí, por armonización entendemos un tipo de avance de carácter local, que me permite, digamos, que el Estado rebasado por un movimiento, sea la cosa, que me permita mejorar mi corrupción de fuerzas, influir en los espacios y en los huecos. Yo diría, sí, sí, lo que me permite es hacer un convenio falso, un convenio, digamos, declarativo, sin, como dicen, sin dientes, pues entonces no, porque entonces le estoy haciendo acuerdo a un convenio de corte insustancial. Yo diría que ahí está, entonces no se puede generalizar. Eso sería pensar que la contratación de fuerzas en cada Estado es la misma y no es la misma. Sobre todo, creo que hay Estados donde hubo insurgencia inesperada, entiendo, me puedo equivocar, que ustedes son los de ellos, que no era el movimiento ministerial, en Veracruz todo el mundo lo menciona como uno de los movimientos muy fuertes, inesperados, lo cual le da una característica interesante, porque no están aventadas las respuestas por parte del Estado, que en otros Estados ya acostumbrados, pues ya les saben, toma y da, aquí, aquí fue un poco repentino, y eso, si ustedes lo saben manejar bien, pues no creo que debería decir no avanza. Yo creo que si puedo yo avanzar, los Estados finalmente muchas veces optan por llegar a acuerdos que le llaman, le llaman armonización para no decir contradicción. Entonces, no, esto es armonización, oye, pero usted es totalmente distinto a lo que dice nosotros, acabamos de armonización. Era como una llamada, así le llamamos, yo tengo mucho el ejemplo de Lina y el IFA, porque montamos un convenio por encima de las condiciones generales de la SED, totalmente distinto y contrario a lo que tenemos en la Día y el CED, porque éramos un organismo desconcentrado, no podíamos tener sindicatos para empezar, era una generación, somos seguimos siendo una generación de sindicatos de la SED y somos un sindicato nacional, armonizando con otras personas que no tienen que decir, como digo, todo depende, el contenido es lo que importa, no tanto la forma, no, insisto, si es mal contenido, pues no, si es bueno contenido adelante, sin que eso signifique, es que dejemos de seguir luchando, sigamos actuando, sigamos reclamando del cambio. Sobre las otras estrategias, son infinitas, son infinitas, y a nivel internacional hay muchas, a nivel de la historia de México hay muchas otras, piensen en todas las luchas que han dado los trabajadores de este país, y las luchas ciudadanas, y las agendas de la sociedad civil, muchas de ellas, han ido avanzando en la medida de que sean consistentes, la puta agenda de la mujer, es increíble, los avances que han tenido son increíbles, y ahí van, y claro, hubo momentos en que dijeron que parecían unas, estaban totalmente descachimbadas, pero bueno, finalmente fueron una gran voluntad política, que fueron cumpliendo en todos, en cada uno de los sectores, y han logrado, en cambios importantes, que no se refieren a ser inteligentes, sino en, en, en culturas distintas de respeto a la mujer. Entonces, yo diría que, que lo mismo sucede, que el chiste es, yo diría ser muy optimista en términos de nuestras posibilidades, a partir de un análisis objetivo de nuestras fuerzas, de nuestras fuerzas numéricas, de nuestra posición estratégica, y de, toda la energía que trae, una institucionalidad en la naturaleza. Yo no pondría, eh, digamos, todos los, todas las estrategias, cifrado, en, del abandono, de las labores docentes, con toda sinceridad, porque eso sí es una parte muy delicada, o sea, no, en los servicios públicos, no todo, se construye bajo la lógica de abandonar el servicio público, porque hay una fiesta, ahí hay que tener, cuando nosotros ciframos, toda nuestra fuerza en eso, quiere decir que tenemos algunos signos de debilidad, quiere decir que hemos abandonado los espacios. Yo le pongo, por ejemplo, la presencia de las plazas públicas, la, 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 la presencia en, 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 con otras organizaciones, la movilización permanente, a veces es mucho más rica, cuando está acompañada de políticas, políticas de medios, políticas de propuestas, identificar los espacios, coordinación con otras organizaciones, que simplemente no ir a dar clase, ¿no? Cuando es, si todos los organizamos a, a, a no ir a dar clase, pues entonces, eh, yo diría mi juicio, eh, utilizando una de las tácticas de lucha como si fuera la única, pero además, la madre es cosa porque nos puede enfrentar con la sociedad, y eso es tomarlo en cuenta, cualquier movimiento debe tener una estrategia frente a la sociedad, es una, una estrategia frente al Estado, una estrategia interna frente a nuestros miembros de la organización, es una estrategia que da frente al Estado, y con relación a las tácticas internacionales también, comunitarias, algunas parecían una locura, cuando se hablaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pioneros, en muchos terrenos siempre fueron juzgados, y finalmente la historia les va dando la razón, y así fue, los primeros juicios que se plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se dijo que tenía vigencia, es una legislación nacional, y se dijo, no, que viola la autología, viola la soberanía, hubo una visión, y hoy nos damos cuenta que muchas de las, de los reclamos internacionales han tenido importancia, y así lo hicieron los argentinos, así lo han hecho los chilenos, así lo han hecho los europeos, los españoles, los españoles ahorita están, nos comentaban, en la, creo que el plan de Cien nos comentaba, ¿está hasta atrás? ¿está hasta atrás? los maestros, por ejemplo, que nos hablaba de la tercera versión, Bernardo, no, no te pregunto, de la tercera versión, de la, de la, de la, de la, de la reforma educativa, que nos ha hecho los maestros, al estado modifique, modifique por la presión social, y sobre todo cuando tocan la cosa electoral, ahí crujen dientes, porque, porque en México estamos acostumbrados a hacer cosas, creyendo que se nos van a olvidar, y si no se nos olvidan, entonces, sobre todo este tipo de sectores, aguas, porque, porque ponerse en mano, contra, contra sectores, digamos, tan amplios, puede tener costos políticos muy grandes, entonces, como lo hace en cualquier lado del mundo, convierte uno la presión, también, en cierto tipo de, condicionamiento, a comportamiento, como ciudadano, porque somos padres de familia, porque somos ciudadanos, porque somos, este, profesores, pero, tenemos muchas, muchas facetas en nuestra vida, y todas ellas, de alguna manera, tienen relación con un tipo de formación, con un tipo de formación, muchas gracias. Gracias. Un aplauso, a todos ustedes, que les vienen, un aplauso más caliente, a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.